bueno vamos allá entonces lo que lo que digo que voy a hacer es una página en blanco con un botón y cuando le da el botón va a salir el alert dialog vale vamos a ver primero un alert dialog simplón y luego un alert dialog pues más o sea que yo lo llamo personalizado vale entonces este hello world lo pulimos vale y lo que le ponemos es un botón vale vale como siempre le ponemos btn barra baja de sacar alert por ejemplo a ver os recuerdo que hay dos formas de asociarle el evento al botón uno es una es rellenar aquí el clic está la hemos visto verdad y otra es desde el código con el set on click listen a mí me gusta más el set de un clic listen porque cuando veo el código lo veo claro que está ahí vale bueno bueno esto lo entonces lo restringo vale porque es un constraint de arriba le restringo arriba pincho un lado y le restringo un lado vale bien me voy a mi código java y aquí ya pues a ver normalmente haría un cargar vistas pero aquí tengo solamente una vista no me voy a complicar vale y digo botón botón igual a find you by the r punto y de punto botón no sé qué no no me falta el cast a ver hay veces que te pide que castes vale el oyente pues me creo un on click listen vale un click listen el que es es una clase es una es una clase es una cosa es un método es una interface es una clase abstracta quien da más vale es una interface es una interface vale por eso cuando la creo obligatoriamente tengo que sobrescribir el el bien que voy a hacer en el clic del botón pues sacar alert alert a lo que va a llamar alert a lo para que no haya bueno a ver para que no haya no va a haber confusiones con el alert de javascript vale entonces creo mi método sacar alert a lo bien entonces el alert a lo tiene dos partes primero construir el alert a lo vale construir que en inglés es build vale y luego ya construir el alert y sacarlo porque digo esto porque entonces hay una clase que es el alert dialog builder vale que es el constructor que se construye a través del contexto vale aquí le pongo this new alert dialog punto builder y le paso el disk vale este disk aquí si se puede poner porque estoy directamente hijo de AppCompatActivity que genera de context sin embargo si lo pusiera aquí ese disk no me valdría porque aquí no estoy dentro de context vale y nos dice dice que builder necesita un un android context vale android punto content punto context y sin embargo yo le estoy pasando un android punto view punto view punto on click listener vale porque para el disk es un on click listener dime Juan es que estoy dentro de esto exactamente si claro vale entonces cojo con eso y como se resuelve o sea si obligatoriamente tengo que escribir aquí lo que hacemos es me quedo arriba una variable de tipo context le doy valor le digo que es disk y luego se lo paso vale pero bueno como puedo hacer un método pues hago un método ok cosas que hago con el constructor pues con el constructor lo que hago es le puedo setear un título un mensaje vale y luego tiene lo que se llama el positive button el botón positivo y el botón negativo lo de positivo y negativo es algo aleatorio vale porque yo al final o sea normalmente al botón positivo le llamas aceptar y al botón negativo le llamas cancelar pero puedes hacerlo al revés y te da la gana vale lo que si es un título si quieres y el título es por ejemplo imaginaos que estamos que vamos a borrar contactos vale imaginaos que hemos seleccionado un contacto y lo vamos a borrar vale y entonces el título sería borrado y le daríamos un mensaje set message realmente quiere realmente lo típico esto es típico de realmente quiere borrar el contacto pero ese sería el mensaje exacta para buscar al botón al botón de boja vale ahora a este constructor o sea este este alert puede tener hasta tres botones normalmente usamos dos el afectar y el cancel entonces decimos constructor punto set set positive button esto es como uno de los botones vale el positive button vamos a ver como se implementa tiene que un a ver un int o un chart sequence o sea un int y un onclick listener o un chart sequence y un onclick listener si uso el de arriba es entero no es un número entero el 5 o sea si es un número entero pero realmente a lo que se refiere es a un id de recurso vale cuando por ejemplo hacéis r.id.btn-ravar o r.id.et no sé qué eso r.id.et eso es un número vale eso es un número os recuerdo que al principio de todo fuimos a ver el fichero r y el fichero r tiene un montón de variables que todas tienen asignado un número en hexadecimal pero un número vale entonces como yo no tengo ningún recurso en el que ponga ninguna frasecita yo uso este chart sequence vale y no sé por qué me venía aquí a la alerta ya no vale porque simplemente lo que quiero es poner aquí en set positive button entonces primer argumento es qué pone en el en el botón lo normal sería aceptar ok vale y dos segundos uno en click listener es decir qué pasa cuando el tío o cuando la persona le da al ok bueno o al aceptar vale pues aquí pondríamos lo que pasa vale entonces si queréis pues ponemos un log alert y ponemos como segundo argumento has clicado a aceptar vale aquí lo que puedes hacer es borrar un contacto que realmente quieras borrar vale por ejemplo vale set positive button vale y luego el negative button el negative button lo mismo vale esto siempre va igual que texto tiene que salir o bien lo pongo a mano o bien de un recurso y eso como primer argumento y como segundo argumento que pasa cuando se le hace click vale te digo cancelar y un new un click listener vale aquí lo mismo pues ponemos los puntos de has clicado cancelar se cierra solo vale entonces el perdón el constructor ya tendría todo lo que necesitamos vale a partir del constructor a partir del alert dialog builder fabricamos un alert dialog creamos un alert dialog que es de ese constructor punto create vale esto es el alert dialog y ahora lo mostramos alert.show vale si yo esto lo grabo le voy a dar al pause le grabo esta parte vale voy a grabar que aquí se me había olvidado setear el oyente al botón vale estamos perdón si ahora si tenemos nuestra aplicación le doy bueno voy a abrir el log para que se vea vale y voy a poner que busque la palabra alert vale entonces ahora no hay nada joder menuda palabra que listo que listo que listo macho no me fastidies es que hay que poner xjkr2 bueno le damos al botón vale realmente quiero borrar el contacto aquí están mis dos botones aceptar y cancelar si le doy a aceptar supongo que aquí en algún sitio pone aceptar puede que por aquí abajo ah mira has clicado a aceptar no se ve en el vídeo pero sale vale y si y si le vuelvo a dar sale y digo cancelar vale y si me tengas clicado en cancelar ahora lo que cada uno quiera hacer en el botón ya es vale bien primera vista